¿Qué es lo que se ha hecho en Shanghái? Pues estos son algunos de los bocetos, algunos cuadros que trabajé en Shanghái. En este año, en el 2015, he estado seis meses en Shanghái, exponiendo en varias ciudades de China, como en Suzhou, como en Haeneng y en Shanghái mismo, y con exposiciones internacionales donde se han editado catálogos. Ha habido mucha repercusión por las páginas web y por el WeChat, que ellos se mueven muy bien por el WeChat. Igual que está aquí el WhatsApp, pues el WeChat lo utilizan para temas de arte y galería y cosas así, y funcionan muy bien. En esta muestra podéis ver algunos de los cuadros típicos taurinos españoles, que en China han gustado mucho. No son muy taurinos, pero a los chinos les gusta todo lo español y todo lo que conlleve toros y el arte español. Y no tuve más remedio que hacer una exposición. Yo muy encantado de hacerla. Yo he utilizado materias primas de allí, de China, como es el papel verjurado con incrustación en pan de oro, que lo utilizan mucho para caracteres y para pintura, pero para el sumié utiliza mucho este tipo de papel. Es muy bueno, además de caro. Luego otro tipo de papel con tintas chinas especiales de allí, de China, porque son bloques como de piedra, que hay que ir frotando, echando poquito a poquito agua, y hay que ir frotando para poder sacar la tinta. Y ya encontrar el espesor que tú vas buscando. Así es que es una tinta especial, que no es la que se vende por aquí, que eso no es tinta china ni es nada, eso es agua con colorante. Y la verdad es que estoy muy contento del resultado. Lo he utilizado mezclando también la nogalina, que es muy español, que allí no existe la nogalina. Me quedaron muy asombrados al ver cómo hacía la nogalina, porque me la llevaba en escama y la disolvía en agua. Hice ahí una pequeña demostración en una exposición, en mi Facebook hay alguna foto, y nunca habían visto la nogalina. No sabía qué era eso y quedaron muy impactados por cómo se manejaba la nogalina. Y los efectos que hace con la tinta china dan unos grises tirando marrón muy bonitos, que le da un poquito más calidez a la obra.